ahora van a jugar esto es del 1 al 10 presentado por prof seguros y encima está auspiciado yo te juro que ya no entiendo nada prof seguros cotiza tu seguro low cost con tu productor asesor de seguros o de manera online en prof seguros puntocom punto ar del 1 al 10 solo en últimos cartuchos como ya saben nos acompañan del 1 al 10 prof grupo asegurador en prof puedes contratar el seguro para tu auto tu casa tu moto y mucho más no dejes de consultar en www.profseguros.com.ar tienen un cotizador online muy pero muy bueno y seguirlos en instagram en grupo prof tienen un club de beneficios para todos y atención porque no hace falta que seas cliente con sólo registrarte accedés quiero asegurar quiero asegurar mi pinino no se puede solamente ya tengo está bien está bien y no entren mucho más tengo 14 pininos y los quiero quiero que lo cotizan y los quiero asegurar son 14 pininos de colección los traje especialmente yo los cuido pero a veces entra gente a casa que quiere manipular los pininos los agarra o a ver este pinino no lo conocían no sé qué y yo cuidado con el pinino y bueno nada se puede romper todo me bajé me bajé me bajé me bajé bueno quiero jugar vamos tenemos oyentes en línea para jugar al 1 al 10 hola quién está del otro lado día de arzai como dicen los rejas chili peppers hola hola sí cómo te llamás catalina catalina bienvenida hace mucho que no escuchaba un catalina cuántos años tenés 26 26 y estudiás trabajas haces alguna punto net si laburo en una agencia de publicidad y qué garrón bueno ya vas a salir adelante ya vas a poder escuchar mi casa de la agencia estoy en el departamento de cuentas hoy cuidando bien a los clientes que no se vayan peleando con el creativo para que cuidemos mejor a los clientes sí un poquito de todo y te gusta eso sí la verdad que me gusta que sí qué bueno qué bueno y quién es el de la ambulancia la vinieron a buscar por publicista por encima por en cuentas encima qué tal en cuentas escúchame y estudiaste eso donde en la fundación igual yo me recibí como creativa y después viré para el lado de o sea como que no 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 laburo de lo que realmente estudié pero sí tiene que ver y escúchame y te te gustó madmen sí posta que la vida terminó la carrera empezó a laburar todo y después de varios años la vi posta que me parece de las mejores series que vi más allá de la publicidad si no es espectacular la publicidad es un dato anecdótico para verlas las contradicciones pero te sentís medio pitt campbell sí un poquito sí la verdad que sí o sea vos cuando estudiabas cuando estudiabas te sentías medio peggy y después después te evitaste para el lado de de campbell totalmente totalmente perdón disculpen los que no vieron madmen pero bueno sí primero bueno tenemos a catalina por un lado que es que ejecutiva de cuentas o trabaja en cuentas en una agencia de publicidad y del otro lado miguel a quien tenemos hola hola cómo te va me llamo julia sí para que voy a abrir y se te escucha muy bien dónde estás en este momento en capital federal soy programador y trabajé en marketing así que ahora estás laburando marketing ahora estoy laburando pero en programación soy un fabián del sistema no en él y qué es lo que hace es un fabián no puedo contarte porque es privado es información es un huevo ahora para estirar un poco no no te chupan huevo quería saber él está metido en todo lo que es filtración de datos nos quieren controlar quieren saber dónde vamos exactamente soy amigo de bolliano yo estás ahí estás ahí en la movida de que quieren saber los datos y eso escúchame rey de la programación y estuviste en el mundo del marketing cómo estás pasando la cuarentena bien solo recién mudado me vino a vivir a capital el año pasado así que nada recién mudado mire tiene una pregunta al hueso que no te va no la vas a poder creer a ver hay alguien de tu familia que odies y prefieras que se muera primero sí quién y no lo puedo decir pero porque no te quedan en tu casa jugando al solitario spider es un medio de comunicación tenemos que comunicar y hay un miembro de mi familia bueno decís cómo se llama si en total no 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 bueno tenés algo en particular pero me importa porque mirar si viene a buscarme después si me mata a mí no 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 pero rey pero rey tienes razón tienes razón tengo razón por qué no te lo digas además tengo una foto tuya para extorsionarte que te crucé en la calle una vez entrenando el día que salió entrenar el día que entrenar nos sacamos una foto quedó para testigos de la humanidad que salió entrenar donde por más era en cañita me parece que era calle mieletes y no me acuerdo ahí donde tenés una de tus propiedades mire sí 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 ahí en la imprenta exactamente a tres cuadras a tres cuadras de la casa donde estaba viviendo me disculpa hace un segundo rey preguntarle lo mismo a catalina para ver si catalina se la juega una pregunta hay algún algún e integrante de tu familia que prefieras que se muera antes y quién un tío y por qué se puede decir si un bastante hijo de puta machirulo golpeador bastante malo entonces estamos de acuerdo siempre hay un tío así no no sé si siempre lamentablemente algunos tenemos la desgracia de tener un miembro de familia pero sí no pero digo en en el en el en el universo cuando vos ves tipo es todo la foto familiar siempre están dentro de la familia eso digo ah no sí olvidate siempre es totalmente coincido que es algo como el legado el legado bien un tío el tío el tío violento el tío desagrable bien perfecto con nombre completo al frente escucha una cosa vamos a jugar a ver uno al diez es un juego increíble es un juego confeccionado por lucas frieman y victoria grabal un juego que propone categorías del uno al diez y hay que enumerar el que más lejos llegue el que más se acerca a diez más chances tienes de ganar una cena increíble deliciosa espectacular auspiciada por la gente de profs seguros arrancás migue vos con catalina gata sí dale perfecto pero no es porque me lo diga a vos si no porque lo quiero hacer yo no 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 lo digo yo no no me estás dejando a mí bueno me estás dejando a mí yo no quiero estar más como que distinto rey migue que tiene que tener que tener nada de hacer ir con catita dale bárbaro bueno vamos del uno al diez subiendo escalones juntos te voy a acompañar hasta la cima hasta la gloria hasta la victoria ahora para escuchar repasamos repasamos un toque como es la mecánica es simple te explico para que también escuche julián preguntas de uno al diez la primera respuesta es una la segunda respuesta tenés que nombrar dos cosas en la tercera o tres cosas así hasta llegar a la a la cima a la cúpula donde te tiras en la banderita sube la banderita y libera a la princesa si fuese mario bro papá 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 un idioma que no sea español catalina portugués está bueno dos rellenos para ravioles pollo verdura ricota y queso prof correcto tres formas de vivienda ph departamento casa con jardín prof cinco comidas que sean con papas papá papá frita para 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 te faltó cuatro bien bien pero no no porque vos me lo dijiste yo me di cuenta solo aunque cuatro cortes de carne entraña vacío bife chorizo y tirasado cinco comidas que sean con papas tortillas de papa papas fritas en papas a la crema puré de papa pastel de papa 6 animales de cuatro patas pueden ser que puede le puede faltar la patita alguno pero igual lo contamos como que genéticamente son de cuatro patas 6 animales cuatro patas león gato perro conejo tortuga elefante 7 provincias argentinas la rioja san juan san luis mendoza córdoba santa fe misiones 8 nombres que empiecen con la letra m manuel mario martina martín mariano manuela maría y una más en maría no martín no no tu tío miguel la concha de tu madre pro 9 razas de perro decí prof miguel no no el otro dice cuando 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 pueden guay mal golden retrailer paniche perdón 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 pero ok plata que Bulldog, Pitbull, American Staff. ¡Proof! No, son nueve, idiotas, son nueve. Me faltan dos. Bollero de Berna y Labrador. ¡Proof! Diez programas de televisión argentinos, o sea, Madden Argentina. ¡Proof! Separadas, las estrellas, guapas. ¿No son todos el mismo ese? No. Mal. Esperanza Mía, Simona, Casi Ángeles, Chiquititas. Esperanza Mía, ¿ya lo dije? Sí, quedaste descalificada. Bueno. Nueve. Siete, dijo. Sí, no, no, por eso. No llegó a contestar la décima porque repitió, y en la anterior repitió también en los nombres, se la perdonamos y la dejamos pasar. Tienen un perdón, ¿ok? Tienen nueve. Nueve correctas. Gran jugadora del uno al diez. Gran jugadora del uno al diez, ¿eh? Julián, ¿estás ahí? Estoy acá, tremendo. Te las vas a ver en figurillas, Julián, porque la verdad que lo que hizo Catalina fue memorable. No sos así, te la vas a ver en figurillas. Cerrá el prof, man. No sos así, te la vas a ver en figurillas. Prof, 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 ¿ok? Sí. Prof, es para, es para... Lo vamos a quemar, lo vamos a quemar, lo vamos a quemar. Es como el clean de la victoria del Preguntados. Perdón, 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 perdón. Para todos los que... Quiero pasar el dato que yo vengo siguiendo muy de cerca el caso del Gardel de Bahía, que cuando fui a Bahía hay un Gardel que no se parece a Gardel, le habían sacado el sombrero, después le sacaron la cabeza y ahora le pusieron una maceta en lugar de la cabeza, ¿eh? El caso del Gardel de Bahía. Garden quedó. Quedó el Garden, Carlos Garden. Dale, dale. No me estaba riendo, no me estaba riendo para nada. Arrancamos, Julián, contigo. Una canción de Soda Stereo. Contá vos, Miguel, ¿eh? Sí. Una canción de Soda Stereo. ¿Julián? Hola, escucho, ¿me escuchan? Sí, una canción de Soda Stereo. Sí, Persena Americana. Ah, dos comedias... Una. Dos comedias románticas. Dos comedias románticas y La La Land y Alta Fidelidad. ¡Prof! Tres tipos de parentesco. Tío, abuelo y primo segundo. ¡Prof! Cuatro animales con alas, buen prof, Miguel. Mariposa, murciélago, lacina y mosquitos. No, no, no. No. ¿Cómo no? No, ni la mariposa ni el mosquito son animales, son insectos. No me pertenecen al... Ah, pero no seas así, no seas... No lo llamó, me lo llamó, me lo llamó, Alberto. No son animales. Lo acabá de sepultar con esa respuesta. A ver, y un poco la producción... Lo acabá de sepultar, Martín. Y un poco la producción para mí no son animales. Ah, no, ¿qué son? Son animales, están dentro del área de animales. Perdón, entra en la cláusula, perdón. La flora y la fauna tienen los mosquitos, Rey. Ey, prof. Cinco comidas que se comen frías. No, no, cuatro. No, cuatro de mariposa las hagamos. Bien, te estaba probando. Chileno, salón de queso, helado, malteada y sándwich de pelleto. ¿Miguel? Prof. Seis avenidas de Cava. Avenida Santa Fe, avenida Cabildo, avenida Córdoba, avenida Libertador y avenida Corrientes. Y te falta una, Rey. Avenida General Paz. ¿Es una avenida General Paz? ¿Qué es? Para mí no. Sí. ¿Cómo que no? Una autopista. No, boludo. No seas, qué boludo. Este no sale de... ¿Es avenida? Avenida Corrientes. Santa Fe y Coronel Día. Avenida General Paz es correcto. ¿Es correcto? Esa avenida, esa avenida. Esa avenida. ¿Vos está con la guaflecía ahí, así en Santa Fe y Coronel Día? Yo conozco mucho más lugares del conurbano que vos. Pero René, René al lado tuyo, ¿sabés quién es? Es el Che Guevara. Está bien, eso puede ser. Siete invitados que pasaron por últimos cartuchos. Está bueno. Vicentico, Lali Espósito, Benjamín Amadeo, Pichu, Pachu, Catriel y Paco Moroso. Muy bien. Ocho nombres que empiecen con la letra L. Liliana, Lilian, Laura, Lautaro, Laureano, Luis, Luisana, Luisina. Correcto, Prof. Nueve personajes de dibujos animados, chico. Nueve personajes de dibujos animados. Qué buena voz que tenés, Rey. Me estoy pero empapándole entrepierna. Muchísimas gracias. Pero porque me acabo de volcar mate cocido, nada que ver. Me puse nervioso. Arnold, La Vaca, El Pollito, Dub Narinas, Ángel Anaconda. Nadie. He-Man. ¡Ganó Catalina! ¡Ay, no! Pierde el tiempo, pierde el tiempo. ¡Pierde el tiempo! ¡Ganó! Cata, ¿vos sos Rosario? No, no, pero siempre digo esto. Ah, pero antes cuando numeraste provincias, en el mapa están igual, pero San Luis San Juan Mendoza es como calle de Rosario y yo cuando pienso en nombrar provincias pienso antes en las calles de Rosario. Ah, no, salió, salió así. Jordo Barrioja. La siguen por Telegram, dale. Y la siguen por Telegram. Cata, te ganaste una cena increíble, te quedaste en línea, que en producción te dicen cómo hacer para comerla. Buenísimo, le mando un beso a todos mis amigos que me están escuchando y los amo a ustedes, que ellos también los aman. Nato, Nacho, Valen, mi novio Hernán. ¡Ay, a todos ragbers! Le agradecemos a la gente de Prof Seguros por acompañarnos en el 1 al 10. Quédense ahí porque seguimos con más cartuchos. Adiós.